¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a Mac Vega. Hoy te traemos un vídeo sobre noticias y rumores que se han estado lanzando estas últimas semanas y que nos van a traer mucho de qué hablar. Empezamos porque Apple ha lanzado la nueva beta de sus sistemas operativos tanto de iOS como de Mac. En Mac encontramos el Mac OSierra 10.12.4 y en iOS el 10.3. En cuanto a Mac, la nueva beta o versión todavía en desarrollo nos lanza como siempre mejoras en estabilidad, seguridad, en errores y también nos va a lanzar como novedad, por lo pronto, Night Shift para Mac. Es decir, nuestro visor para la noche de los ordenadores que se traslada de iOS a su hermano mayor, los Mac. La nueva versión de Mac, la 10.12.4, que todavía está en fase de desarrollo, por lo pronto nos soluciona problemas de errores, seguridad, etc. Lo típico en cualquier actualización hasta la fecha, pero también nos trae Night Shift Shift para Mac. Algo bastante importante, dado que funcionó bastante bien en los iPads y los iPhone y por si no sabes lo que es, te lo estamos mostrando ahora mismo en pantalla y es que puedas ver tu dispositivo por la noche sin tanta luminosidad y que el blanco no sea tan agresivo. Según parece, podremos contar con Night Shift en la nueva actualización cuando llegue en su día para los Mac. Algo que mucha gente trabaja o le gusta estar con sus portátiles por la noche y a la vista se agradece. En cuanto a iOS, la nueva versión beta 10.3 ya se ha lanzado con bastantes novedades. La primera podría ser un nuevo panel para la configuración del Touch ID o lector de huella digital. También tenemos un nuevo gestor de almacenamiento en iCloud que intentará ser más eficiente y, sobre todo, más cómodo para nosotros. Aunque no es un rumor confirmado, parece que pudiera haber algún código que sugiriera que va a haber un nuevo teclado para el iPad. Un nuevo teclado para el iPad bastante más pequeño que el que tenemos y que pudiera funcionar solo con una mano. Y saltamos de las actualizaciones y sistemas a la compañía. Parece ser que Apple Pay ha crecido un 50% en 2016. Algo increíblemente bueno, dado que es un sistema, como ya sabemos, muy seguro, muy cómodo y, además, con la ventaja de que simplemente es pagar con nuestro teléfono. En España, Apple Pay tardará todavía un poco en llegar, dado que los bancos españoles parece que están dando problemas con el nuevo sistema de pagos de Apple. Dado que los bancos creen que Apple se lleva demasiada parte y todavía eso quieren negociarlo. Pocos bancos han dicho que sí y prácticamente solo el Santander es el único que han dicho de forma rotunda. Los demás siguen peleando porque se consigan mejoras en este sistema y llegar a un acuerdo. La verdad me parece esto un poco mal, dado que nosotros bajamos a los bancos y ellos pudieran dar un mejor servicio, un servicio más seguro para el pago con tarjeta. Dado que éste es muy grande, ha sustituido al pago en efectivo e incluso a los bancos les reportaría que se perdieran o se gastaran y tuvieran que renovar muchas más tarjetas de las que ya hacen, dado que el pago con el teléfono móvil no implica ningún contacto físico que dañe nuestra tarjeta y, por lo tanto, alargando su duración. Pero pasamos a rumores un poquito más interesantes y es que Japan Display parece estar trabajando en paneles LCD flexibles para 2018 para Apple. No se sabe para qué, no se sabe todavía las cantidades y si solo son pruebas, pero parece que Apple está trabajando, como otras compañías, en los teléfonos del futuro y parece que los paneles flexibles van a ser lo que nos van a traer las compañías dentro de unos años. Veremos qué nos traen. Y saltamos de compañía de Japan Display a Qualcomm, la cual ha tenido un fuerte problema judicial e incluso ha sido demandada por Apple, dado que parece ser ha estado engañando. Y veremos en qué queda esto, dado que Qualcomm es uno de los fabricantes que fabrican microprocesadores para Apple. Por último, tenemos los rumores acerca del nuevo iPhone. El nuevo iPhone parece ser que será un poquito más barato y eso contrasta un poquito con lo que parece ser que el próximo iPhone va a ser un iPhone muy bueno, dado que va a ser el iPhone del aniversario. Por lo tanto, aquí parecen contradecirse los rumores en cuanto a este respecto. Sin duda, habrá que esperar a ver qué pasa con el nuevo iPhone. Yo la verdad sí espero que lancen un iPhone con mucha más mejora, dado que el iPhone del aniversario debiera ser, en mi opinión, un iPhone un poquito especial, al menos en cuanto a diseño y en cuanto a prestaciones, aunque es difícil mejorar lo ya puesto por los de Cupertino en el iPhone 7. Pero sin duda, siempre todos queremos un iPhone un poco más barato y que abaraten el nuevo teléfono que vaya a salir, se agradece y mucho. Y si no, recuerda que en la esquina te dejamos nuestra opinión sobre los precios de Apple, donde pueden ver por qué opinamos que los precios no son tan caros como a priori parecen. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperando que te haya gustado y que los rumores y noticias te hayan parecido interesantes. Ya sabes, si sabes de algún otro que nosotros no, coméntalo en comentarios. Y si quieres comentar algo sobre lo que hemos comentado en comentarios, también nos gustaría saber tu opinión. Muchas gracias a todos, ya sabes, suscríbete al like y nos vemos en redes sociales. ¡Seguimos en MacVega! ¡Seguimos en MacVega! Gracias.